Desconocíamos este caso, ahora nos enteramos que han imputado al médico. Contame un poco cómo fue todo, porque tu hermana era muy joven, tuvo tres embarazos y quería, bueno, hacerse mejorar su figura después de los bebés. Claro, bueno, mi hermana explicaba bien que mi hermana hace un tiempo ella quería recuperar el amor de su vida, que era el papá de sus hijos. Ella empezó a hacerse, bueno, esos cambios de luz, su peinado, su color de pelo, y bueno, ella siempre tuvo la complejidad de su vientre, eso que ella era una chica delgada, era una persona gordita, era una persona delgada, solamente que al transcurrir y haber tenido tres hijos, ella había tomado una decisión con su esposo de hacerse esta dermolipectomía, ¿no? Y bueno, ella empezó a averiguar por internet de qué se trataba, cómo se hacía, o sea, ella empezó a informarse, obviamente, quizás por los medios de internet, ¿no? Y entre toda esta búsqueda, ella empezó a buscar clínicas que realizaran este procedimiento, ¿no? Y bueno, se encuentra con este lugar donde esa empresa, no sé cómo sería, o bueno, lo tendríamos que llamar, Miss Estética se llama, que ellos hablan por WhatsApp, ¿viste? Y te cuentan qué procedimientos hacen, qué cosas hacen, y bueno, ella tuvo esa entrevista con, suponemos, con Armando Donati, donde él le presenta qué es lo que él puede hacer, obviamente, dentro de eso, él le ofrece un combo, porque no solo era hacerse la dermolipectomía, que es lo que ella quería, en realidad, luego le ofrece lo que era la liposcultura, porque por ahí hablan de liposucción, que es lo mismo, pero era una liposcultura que era sacar de grasa de las caderas, de la cintura, de la espalda, y él le había sugerido también hacerse, llevarle esa beza a la parte de sus glúteos, ¿no? Ajá. Bueno, al verse que era mucho, si hubiera un pozo, le dijo, no, no, hagamos esto y paso a paso, ¿no? Sí. Bueno, Romina se presentó el día 14 a este lugar, le realizan... Esto ocurrió, ella se opera, la intervención fue en noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado, el día 14, ella ingresa a este lugar temprano con mi papá acompañada, bueno, y cuando ella le realizan esta cirugía, ya mi hermana cuando salió despierta, estaba muy dolorida, no podía respirar bien, ella tenía una de esas fajas que solamente eriza después del postoperatorio, y todo el tiempo vomitaba, vomitaba en negro, mucha cantidad, mi papá le preguntaba al cirujano, decía que esto era normal, que se quede tranquilo, todo el tiempo él queriendo llevar tranquilidad a la familia, ¿no? Bueno, a mi papá que estaba en ese lugar. Luego a mi hermana le decía que no podía respirar, ella queda ahí en ese lugar todo un día, cuando el doctor Donati se dirige a mi hermana, le dice que le iban a realizar una segunda intervención, pero solamente para ver qué pasa, porque ella no podía respirar. ¡Qué tremendo! Bueno, todo esto, tremendísimo, porque lamentablemente, mi hermana lo único que le pidió, y esto quiero decirlo, mi hermana le dijo a Donati, porque esto son palabras de Donati, que ella no quería morir, que ella no se imaginó la gravedad de lo que significaba esta cirugía, porque de haberlo sabido, nunca se hubiera hecho esta cirugía. No, Alejandra, es que eso, te digo, nos pasa a todas las mujeres, que no tenemos dimensión de la gravedad de, claro, de meterte con, viste, con un bisturí, con, en un, en un, obviamente, en un quirófano, con anestesia. Sinceramente, digamos, una clínica, sabemos lo que es una clínica, tiene quirófano, tiene lugar, tiene médicos clínicos, este lugar solo estuvo el médico Donati, el cirujano, mejor dicho, que estuvo a él, que la vio, que le sugirió cosas. Él, cuando ingresó por segunda vez a mi hermana, cuando mi hermana Césica se presenta a las 11 de la mañana en ese lugar, decía, tu hermana está re bien, está despertando, está compensada. Bueno, ahora pedimos la ambulancia para que la traemos, para que ella se siga recuperando en el Güemes, y en un par de días ya estaría en tu casa, le dijo. Y mi hermana, cuando la ve, la observa, en una habitación donde estaba con un enfermero que le estaba dando respiración manualmente, mi hermana estaba completamente morada, estaba hinchada. Cuando ingresó al Güemes, ella entró con un shock séptico. Ella no tenía casi pulso. En el traslado a la ambulancia, en la ambulancia que la traslada no era de alta complejidad, no tuvo respirador en el viaje. Los mismos médicos dijeron, vos viste cómo te entregaron a tu hermana. Tu hermana está mal, mami, ¿eh? No sabemos si va a salir o si va a llegar a la clínica huelga. Claro.